hola mis amigas y amigos espero que todos estén muy bien el día de hoy desde aquí les mando un saludo muy grande a todos ustedes y al mismo tiempo agradecerles por estar siempre acompañándome en mis vídeos bien hoy día voy a preparar un arroz chaufa con un pollito frito ustedes pueden acompañarlo con lo que quieran hoy se me antojó acompañarlo con pollo frito entonces vamos a ver la receta del arroz chaufa y el pollito frito bien ahora aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes para nuestro arrocito chaufa lo importante es tu arroz tiene que estar frío para que no salga bien aceitito canelita china solo se echa un poquito nada más a ginomoto un poquito de sal sales al gusto nuestra cebollita china que acá está yo voy a usar 4 huevitos 2 pechitos de pollo mi arroz chaufita será de pollo mi sillao oscuro y un poquito de sesame oil aceite de ajonjolí ahora lo que voy a hacer es agregar el aceite al sartén esa cantidad está bien y vamos a picar el pollo si esto para que se fría no muy pequeño los trozos ok así más o menos para que se vea en el arrocito pueden usar cualquier parte del pollo si tienen si les ha sobrado pedacitos de pierna de entrepierna usen 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 lo que tengan vamos a agregar nuestro pollo al sartén acá estamos friendo y el pollito le dejamos freír por unos cuantos minutos ustedes van calculando viendo cómo va cocinándose el pollo yo estoy usando un fuego medio alto lo hago así para que mi pollo se fría bien por dentro agregamos los huevitos no necesariamente tiene que ser 4 huevos usen la cantidad de huevos que se despieran hasta pueden usar uno agregamos el arroz agregamos el arroz agregamos el arroz aquí vamos a agregar los otros ingredientes agregamos el allino canela china dos pizcas no mucho porque la canela china es fuerte sal van probando la sal si les falta más sal le echan más sal mezclamos bien agregamos el sillao no mucho no mucho poquito no más poquito no más vamos moviendo para que el colorcito del sillao se integre bien 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 miren que bonito está quedando agregamos el aceite de ajoncoli un poquito un poquito no mucho porque es muy fuerte ahí está mezclamos bien oh que rico huele y aquí vamos a echar la cebolla china y aquí vamos a echar la cebolla china aquí ya estoy picando la cebollita china para agregar agregamos la cebolla china mezclamos bien probamos un poquito perfecto apagamos el fuego aquí ya he cortado mi estoy usando entre piernas para mi pollito frito yo lo voy a acompañar con pollito frito y guía entonces voy a filetear dos más para sazonar y freír así nada más que así lo abro para que se me fría más rápido porque ya me ganó la tarde a mi pollito lo voy a sazonar bien simple juguito de limón eh salsita canelita china canelita china mostaza mezclamos bien y lo vamos a freír con harina de papa aquí ya tenemos nuestro plato terminado por esta vez lo estoy acompañando con ketchup y mayonesa aquí está nuestro arroz chaufa está muy bonito miren nuestro arroz chaufa super rico miren amigos como ha quedado nuestro delicioso chaufa miren que rico nuestro pollito frito bien crispy ah ya se me hace agüita la boca bien bien vamos a probar primero voy a probar el arroz a ver dice que tal nos ha salido mmm mmm está muy rico está muy rico de verdad voy a probar el pollito mmm vamos a probar el arroz oh my god mmm mmm ahora arroz y pollo mmm 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 está muy bueno no puedo ni hablar está súper rico súper rico yo les recomiendo prepararse esto en casa acá pueden acompañar con una ensaladita de lechuga o repollo cremitas y este plato me hace recordar mucho a mi hijo, a mi hijo mayor gracias por acompañarme gracias por seguir viendo mis videos y por ser tan fieles conmigo que Dios me los bendiga y hasta una próxima chao si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos gracias